qué tal muy buenas tardes cómo se encuentran ustedes oiga estamos de regreso acá en cieneguitas querés y saben por qué el día que venimos a nuestro recorrido aquí que fuimos al salto y al moral también estuvimos aquí entregamos algunas cosas unas sillas de ruedas pañales pero luego nos dice nina aquí está nancy garcía dice porque no te hacen una visita especial para nosotros verdad siempre nos mandan al salto y bueno estamos regresando verdad porque queremos que la mayor parte la mayor parte es gente mayor ya señores señoras y la idea es que escojan ellas alguna prenda de vestir que les guste pero pues lo más importante es que traemos algunos encargos unas sillas de ruedas unos bastones y andaderas nuevas que aquí encargaron y entonces por eso estamos regresando nuevamente no solamente por la el asunto de las prendas y pues la intención es apoyar a estas señoras a esta gente mayor es una comunidad la verdad muy cerquita del salto pero pues muy olvidada verdad es una comunidad muy bonita porque al llegar aquí pues se ven las las parcelas por allí a lo lejos verdad labradas y ahorita vamos a acercarnos para que ustedes conozcan a la gente a los señores los volvamos a saludar gente ya muy mayor la que se encuentra por estos rumbos yo agradezco a nina hernández por habernos hecho la petición de regresar nuevamente aquí a este lugar entonces pues a la gente de california miren que estas imágenes los animen a ustedes hay que decirlo siempre que vean dónde se dejan los apoyos para que este próximo 19 de mayo pues acudan a la comida que está convocando a calore y jose para que acerquen esos esas donaciones y podamos nosotros continuar con nuestros recorridos aquí en jerez ya lo dije no solamente jerez donde se ocupen las cosas estaba viendo pues que la demanda son pañales sillas de ruedas bastones muletas trajeron un es una abrazada así de muletas nuevas nuevísimas como se llaman anladores también sillas de ruedas sí por ahí entregamos algunas sillas en días pasados ya de medio uso pero las sillas que se están entregando son sillas muy buenas eh muy buenas ustedes saben el costo que tiene en las tiendas por ahí de en jerez entonces un apoyo de estos a una persona enferma o que no puede caminar pues es de es muy valioso entonces miren vamos a esperar a que la gente elija sus prendas por ahí está en la sombrita y entonces continuamos con lo demás con lo demás a la gente que nos manda mensajes que dice oye porque no vienes para acá pues miren vamos a trabajar nada más de aquí hasta el 3 de mayo 2 de mayo luego ellos ya se van a eeuu a traer más y ya les avisaremos cuando ellos regresen a jerez mientras tanto pues vamos nosotros pensándole qué recorridos haremos en después ya cuando ellos estén aquí en jerez para que nos acompañen también para que conozcan la gente la saluden y sepan los migrantes dónde se están entregando las donaciones ese es el propósito entonces vámonos para allá a platicar con la gente de aquí de ceneguitas jerez bueno miren estamos acá en otro caso estamos se le está haciendo entrega de una silla de ruedas a una señora por aquí de la comunidad ceneguitas como se llama usted oiga maría de la luz lira lira maría de la luz a ver platíquenos cómo estuvo su asunto qué es lo que tiene su pie no pues mi pie está mal desde los tres años que me dio el parálisis infantil desde entonces pero mire de andarme arrastrando aquí estoy echándole ganas y primero unas muletas luego en el bastón luego en el andador porque ahorita ando bien mal que traigo el dolor siático en esta pierna y no me deja caminar y ya le digo y pues mi hija cuando me lleva al doctor pues le batalla por eso sí me hacía falta las sillas de ruedas muchas gracias y dónde está viviendo ahorita pues aquí estamos ahorita en el rancho sí pues hay que darle las gracias a los migrantes que mandan sí muchas gracias a los que mandan todas estas ayudas dios se los pague gracias muchas gracias ándele muchas gracias a ustedes muchas gracias oiga pues ahí está la entrega de estas sillas de ruedas y ya para que la gente se pueda mover más fácil por acá porque son comunidades donde hay mucho mucha piedra todavía en sus calles sus callejones y bueno por ahí va a hacer falta que le ayude alguien de su familia a moverse ahora en la silla ¿verdad? ¿algo quiere comentar de esto? ah, coméntale algo de la silla ¿no se acuerda de quién? no, porque agarramos una aquí y otra allá pero aquí están las sillas entregándose las sillas se están entregando y pues gracias a quien la donó porque fueron tanto que no sabemos quién la donó pero pues gracias gracias a todas las personas que nos apoyan en donarnos la ropa, la silla, los andadores, pañales y todo se está repartiendo no importa a quién se le dé, lo que importa es que se está dando ¿Quiere comentar algo usted niña? no, perdón, permítame ella está pidiendo aparato auditivo para su niño y ahorita si alguien tiene por allá que ya nos los utilice, que nos los pueda donar una limpiadita y se los entregamos acá a ver no, pues ya de antemano muchas gracias, muchas gracias por haber venido, haber atendido esta solicitud sobre todo pues haberle traído la silla a la señora ¿verdad? la señora María de la Luz, que lo que estamos viendo pues si le hace falta, si la necesitaba y pues muchas gracias y pues que no se olviden ¿verdad? somos una comunidad donde casi hay puras personas mayores y todo pero muchísimas gracias gracias una cosa más, no dejen de apoyar aquí la voz de Jerez que es al que estamos acompañando a entregar todo esto no le aflojen, miren los videos, acompáñenlo, échenlo para arriba, compartanlos aquí en los videos se ve que todo se reparte y toda la gente está muy agradecida con todo gracias me comentaba aquí Nina y Nancy ¿verdad? que son las que siempre me mandan los mensajes que venían hasta las cieneguitas y pues ahí venimos ¿verdad? porque es gente que siempre pues ocupa de muchas cosas, no solamente de de sillas o de una prenda ¿no? ocupa de muchas cosas y pues hay que darse sus vueltas siempre que haya algo por ahí por parte de los migrantes podemos estar aquí presentes, ahí les estaremos dando avisos ¿verdad? claro que sí oiga pues muchas gracias a ustedes y la gente acá si ya repartió algunas prendas ¿ya les tocó algo? oiga ah bueno hasta donde alcance se van a entregar algunas chamarras para los señores algunas chamarras oiga a ustedes no les tocó nada, la veo muy tranquila oiga la veo muy tranquila a ustedes ¿por qué no agarró nada? no, es que no, es que no había lugar donde acomodar a ver si ahorita le aportamos algo ¿eh? bueno pues ahí están las señoras oiga por aquí estaba un señor a ver si lo localizamos ahí ¿qué dice? ¿cómo están? miren es lo que les decía por estos rumbos hay mucha gente mayor ¿verdad? hay que estarle dando su visitada y apoyarlos en lo que podamos acá está, mira acá está uno de los beneficiados del primer día ¿verdad? ¿cómo está oiga? bien gracias pues aquí estamos mire, ya nos hicieron regresar ¿verdad? para traer más cosas aquí no, qué bueno pues, qué bien, nos ayudamos agarrando sombrita porque el sol está bien fuerte hoy es mucho sol fuertísimo está el sol, bastante ya agarraron unos pantaloncitos ¿sabes? oiga y si sembraron, van a estar esperando el agua ¿o qué? están esperando el agua, ahorita cómo sembramos en seco si a ver si me voy a ver un año ¿ya no pudieron de perder la tierra o? pues ya uno ya, ya una parte y en eso andamos esperando que caigan los primeros de otros para para seguir continuando con la trabajada porque los terrenos están duros están duros los terrenos y y sobre todo, aparte duro no hay dinero para comprar diésel exacto ¿y yo tan caro que estoy bien? oiga por eso no alado porque pues no tengo para el diésel y pues a ver qué, a ver qué Dios quiere al rato pues ahí está la situación también de la gente del campo ¿verdad? en espera del agua pero pues también esperando ¿verdad? y haciendo ahorros para poder comprar el diésel y los fertilizantes y tantas cosas ¿verdad? pues ándale pues señor, les gusta saludarlos igualmente, que le va muy bien y vamos acá con las familias para, ya me están hablando ahí voy para allá ah que quieren una chamarra, dísela acá ahí la guardan sí una chamarra, venga por una chamarra aquí están dando chamarras mezclillas con furra, con borrega y pues la pueden guardar ahorita no se ocupa la chamarra ¿verdad? pero ahí esperemos después oiga pues muchas gracias, pasen muy buenas tardes nosotros ya nos vamos les traemos algunos encargos al salto, unos bats que me encargó por ahí Ophelia y vamos a ir al Moral a entregar otras sillas de ruedas, andadores, muletas nuevas todo está nuevo, ahí con Pati y Belmonte, muchas gracias, pasen muy buenas tardes, adiós